El modelo de urbe que demanda el ciudadano del siglo XXI es el de ciudad inteligente, aquella que usa las tecnologías de la información y la comunicación para hacer que tanto su infraestructura crítica como sus componentes y servicios públicos sean más interactivos y eficientes. Para impulsar su despliegue a finales del pasado mes de marzo se presentó el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que cuenta con una dotación de 153 millones de euros. La normalización es la vía más efectiva para la difusión de la innovación y sus desarrollos serán clave para un despliegue amplio y real del concepto de ciudad inteligente. AENOR constituyó a finales de 2012 el Comité Técnico de Normalización 178, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En él participan más de 300 expertos, lo que demuestra el apoyo y el compromiso que tienen tanto administraciones públicas como el sector privado y el interés de todos por la normalización en este sector. Ya se han publicado tres normas, sobre datos abiertos, sobre gestión de activos municipales y sobre indicadores internacionales de sostenibilidad en comunidades. El programa de trabajo es muy ambicioso y cuenta con más de 40 documentos en elaboración. El objetivo de las normas que desarrolla el Comité 178 es favorecer el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de servicios urbanos basados en la eficiencia y la sostenibilidad. Por ello, su trabajo está estructurado en torno a cinco comités y 25 grupos de trabajo que abordan cuestiones como infraestructuras, indicadores y semántica, gobierno y movilidad, energía y medio ambiente y destinos turísticos inteligentes. Es una satisfacción para todos el haber llegado a este mes de mayo con los deberes hechos. Creo que el conjunto de personas e instituciones que a lo largo de estos años nos han acompañado en la redacción de las normas que hoy vamos a trasladar al conjunto del sector han hecho un trabajo sobresaliente, con una gran generosidad y con una gran independencia. Lo más importante es que han elaborado un diagnóstico compartido sobre cuáles son los problemas de cada área, han establecido métricas para medirlo y han establecido también sistemas de intervención para alcanzar los objetivos que se han propuesto. Lo que hacemos en el día de hoy es trasladar al conjunto del sector y al conjunto de la sociedad los acuerdos que hemos alcanzado, recibir sus opiniones y con eso construir unas normas que estamos seguros van a servir para que la industria española se pueda desarrollar y pueda satisfacer las necesidades de las ciudades inteligentes. El intercambio de información es una cuestión vital en el reto de las ciudades inteligentes y las normas técnicas permiten a las ciudades comunicarse entre ellas. Además, las normas españolas serán también un referente internacional, puesto que AENOR ha sido el primer organismo de normalización nacional que ha publicado normas para ciudades inteligentes.